Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos. Contamos contigo. Salmo 10 ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en los momentos de angustia? El malvado se impone y aplasta al humilde que quede atrapado en las trampas que maquina. El malvado se jacta de la avidez de su alma. El aprovechador maldice y desprecia al Señor. Enrisca la nariz y no se preocupa. No hay Dios. Dice Eso es todo lo que piensa En todas sus empresas le va bien Tus sentencias son muy altas para él Barre de un soplo a todos sus rivales Dice en su corazón Soy inquebrantable La desgracia jamás me alcanza Su boca Está llena de perfidia De fraude y amenazas Sus palabras inspiran injusticia y maldad Se pone al acecho en el cañaveral A escondidas mata al inocente Sus ojos espían al indigente Acecha como león en la espesura Listo para atrapar al destichado Lo atrapa y luego lo arrastra con su red Se detiene Se encoge y cae en su poder el indigente Dice en su corazón Dios lo ha olvidado Tiene su cara tapada No ve nada Levántate Señor Alza tu mano No te olvides de los desdichados Porque el impío menosprecia a Dios Y dice para sí No me pedirá cuentas Pero tú has visto la pena y el dolor Los miras y los recoges en tus manos A ti el desamparado se encomienda A ti que al huérfano socorres Quiebra el poder del impío y del malvado Haz que de su maldad te rinda cuentas y que no se vea más El Señor es Rey ahora y para siempre Los paganos ya no se ven en su tierra Tú escuchas Señor El ruego de los humildes Reconfortas su corazón Y están atentos tus oídos Para defender al huérfano y al oprimido Y así los hombres de barro no puedan oprimirlos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Amado Señor en esta noche me presento ante ti con un corazón lleno de felicidad a darte gracias por un día más de vida en el que te pude sentir y pude sentir tu maravillosa presencia en esta noche abro de par en par las puertas de mi hogar para ti Señor para que tú seas morando en él e inundes cada rincón con tu piedad con tu paz con tu bondad con tu luz eres tú Señor quien me permite cumplir con todas mis obligaciones tú me das la fuerza y el valor para seguir avanzando con amor y voluntad por el camino de mis sueños y acercarme cada vez más a mis más grandes metas y anhelos tú me cuidas me proteges me guías y me cubres con tu maravilloso amor Señor permite que mis hijos puedan sentir tu espléndida presencia así como yo la siento Señor y haz que si existe algún conflicto entre nosotros se pueda solucionar con tu santo y bendito amor si existen problemas que sea tu sabiduría la que nos ayude a resolverlos si existe escasez que sea reemplazada por tu prosperidad y si existe enfermedad que sea tu salud la que nos fortalezca amado Padre Celestial en esta noche nos entregamos mis hijos y yo a tu divina protección entregamos todo nuestro ser nuestra casa y lo que nos has dado está bajo tu fiel cuidado permítenos tener una noche llena de paz y tranquilidad amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén que Dios te bendiga amado hermano te invito para que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones en estos momentos nos encontramos haciendo la cadena de oración por los esposos si eres esposa hoy yo te invito para que nos acompañes en esta cadena de oración aquí abajo en el enlace en la descripción te dejo el enlace donde puedes seguirnos con esta cadena de oración también en nuestro canal de YouTube tenemos la cadena de oración por 40 días seguidos por los hijos donde oramos por diferentes necesidades de los hijos y de la familia también abajo te dejo el enlace déjanos abajo en los comentarios tus necesidades para que nosotros te podamos apoyar en oración recuerda no estás solo este canal de YouTube Misionera Predicadora es un canal donde te apoyamos en oración para que salgas adelante y en victoria en el nombre del Señor Jesús por cada una de tus necesidades entra entra a nuestro canal de YouTube Misionera Predicadora y te vas a encontrar con las diferentes oraciones que tenemos está el rosario de liberación por los hijos el rosario de liberación también está el rosario de San Benito por los hijos y diferentes oraciones que yo sé que van a llegar a lo profundo de tu corazón te invito para que estés muy pendiente porque pronto vamos a dar un número telefónico donde vas a poder escribirnos tus intenciones para que nosotros la podamos colocar en el altar de la Santísima Virgen María que Dios te bendiga y recuerda Dios te ama ¡Gracias!